Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Bogo18 En el video de hoy, después de tanto tiempo de ausencia, vengo a hablarles sobre un tema de computadoras Más bien, yo diría de PC Gainers, la tarjeta de video o GPU Y vamos a ver para que sirve eso, así que acompáñenme a ver el siguiente video Pero, ¿qué son las tarjetas de video entonces? Estas son las unidades de procesamiento que están en nuestra computadora Que son las encargadas de mandar las imágenes a nuestro monitor O sea, de ellas depende cuántas imágenes y a qué resolución podremos ver nuestros juegos, videos, lo que sea En nuestro monitor, en nuestras pantallas Por lo tanto, estas se convierten en la fuerza bruta de nuestro computador o nuestra PC Pero, ¿entonces qué es el procesador? Bueno, el procesador se encarga de ejecutar ciertos comandos Que hagan que la tarjeta de video sea controlada para que mande las imágenes al monitor Por esto, no podemos tener una tarjeta de video súper potente Pero un procesador que no sea capaz de mandarlo Porque estaríamos provocando un cuello de botella Esto básicamente es no limitar un componente con otro La tarjeta de video que yo tengo o que tenía hasta esta fecha Es la GTX 1060 de 6 GB Esta pequeñita de aquí llegó a costar hasta 300 dólares en su tiempo Yo, como siempre, agarro mis productos en oferta Y esta la conseguí por 260, 270 más o menos Da un excelente rendimiento Junto con el procesador que tengo Que es un Ryzen 2600 De 6 núcleos, 12 hilos A 4.0 GHz Y va bastante bien Sin embargo, en el mundo del gaming O PC gaming Siempre se opta por estar subiendo de nivel en juegos Y hay dos maneras de hacerlo Puedes irte por mayor fluidez O por mayor calidad de imagen Que una es llenarte por más FPS Y la otra es por mayor resolución En mi caso Yo quería obtener mayor fluidez en los juegos Para eso también tengo que cambiar el monitor Pero lo principal es tener una tarjeta de video Que soporte esos frames por segundo Entonces Vamos a ver de qué es capaz esta tarjeta En LOL En la base Tenemos alrededor de 250 FPS Ya cuando nos vamos a una teamfight Puede bajar hasta 145 FPS De media Así caminando por el mapa Anda en 165 Y su promedio pues Es más o menos de 164 FPS En Fortnite En el lobby Tenemos 92 FPS En el momento de tirarnos en el camión Podemos bajar hasta los 100 Y tenemos poquito más de eso Ya cayendo Tenemos alrededor de 90 Cuando llegamos a tierra Este se estabiliza de los 80 A los 90 FPS Construyendo Llega a bajar hasta los 70 Y en promedio Tiene alrededor de 87 FPS En Apex Tenemos en el lobby Alrededor de 133 FPS Están en el camión Baja hasta los 70 Y al momento de saltar Se estabiliza en los 82 cuadros Más o menos Ya estando en tierra Tiene de 100 a más FPS Y cuando estamos disparando Peleando Puede bajar hasta los 75 U 80 En promedio Tiene más o menos 103 FPS En CSGO En el lobby Tenemos 116 FPS Andando por el mapa Alrededor de los 240 FPS Disparando o en peleas Tenemos que baja hasta los 200 O 190 FPS Y en promedio Tuvimos 189 FPS En GTA V Adentro de la casa Tenemos 90 FPS Al salir a la calle Puede bajar hasta los 80 Disparando De los 60 A los 70 FPS Y al momento de las explosiones Se mantiene bastante bien Con 80 FPS Teniendo un promedio De 72 FPS En Rainbow Six Al inicio Tenemos alrededor de 135 FPS En la entrada De la casa Y en la sala De 111 a 117 Cuando salimos al jardín Tenemos hasta 150 Teniendo así Un mínimo de 52 FPS Un máximo de 173 Y un promedio en general De todo el juego De 131 FPS En The Witcher 3 Tenemos un mínimo De 40 FPS Y un máximo De hasta 70 FPS Con un promedio De 55 FPS Podemos ver Que esta tarjeta Es capaz de mover La mayoría de juegos A 60 cuadros En 1080 Pero ¿Qué pasaría Si quisiéramos Jugar a más de 60? Pues No es capaz De obtener Friends por segundo Mayores a 100 A excepción De juegos muy livianos Pero Pues En otros juegos Por ejemplo Fortnite Para llegar a los 100 FPS Se calentaba muchísimo Debido a que este llegaba A su 100% De uso El ventilador que tiene Se ponía A máxima potencia Por este motivo Me vi obligado A cambiar de tarjeta De video Para poder tener Esa potencia Que me levantara Mis juegos A más de 100 FPS Para tener Mucha mayor fluidez En ellos En este caso Yo opté Por nada más Y nada menos Que la RTX 2060 Esta es de MSI Y es la Gaming Z Así que Vamos a ver ¿Qué es lo que viene En la caja? Empezaremos Quitando El tape De arriba Con nuestra navaja Y los de los lados Para poder Abrir la caja De Nivez Que es donde viene Nuestra tarjeta de video Para encontrarnos Con un papel burbuja Un cupón Y algunos plásticos protectores Para finalmente Encontrarnos Con la tarjeta de video RTX 2060 Gaming Z Para abrir esta caja Solamente tenemos Una pequeña abertura Y luego Tendremos que Jalar La caja principal Por así decirlo Que es donde viene Nuestra tarjeta de video En ella Encontraremos Un phone protector En la parte de arriba Para después Mirar el sobre De MCI En el cual Encontraremos Un portavasos Que este nos sirve Para recortarlo Y no mojarlo En nuestro escritorio Una historieta Que sirve también Como instructivo O manual Para saber Como instalar drivers Y todo este rollo Y además Un manual De instrucciones Que sinceramente No vamos a usar nunca Después Encontraremos Un pequeño agradecimiento De MCI Para finalmente Encontrarnos Con la tarjeta De video La cual viene En su bolsa Antiestática Que para abrirla Necesitamos quitar Un pequeño tape Que viene En la parte de atrás Para finalmente Ya tenerla En nuestras manos Esta tiene una pegatina En uno de sus ventiladores Que dice Play hard Stay silent Porque se refiere A su sistema De enfriamiento Dual fan Zero froser Así que le quitaremos La pegatina Ya que esto Es un placer También tenemos Los tapones De las entradas De periféricos Vamos a ver Su hermoso Backplate Y su frente Que es como la veremos Todos los días Una vez viendo Que es lo que viene Dentro de nuestra Nueva tarjeta de video Vamos a ver Como es Que tenemos que hacer Para poder cambiar De esta a esta Porque déjenme decirles Que no es simplemente Quitarla Y ponerla nueva Es un poquito Más complicado Tienes que descargar Algunos software Para que ahí te ayuden Y descargar La versión De drivers Para la nueva Tarjeta de video Así que Entrando En modo seguro De Windows Vamos a ver Como es que yo lo hice Una vez En DDU Procederemos a escoger El dispositivo De cual queremos Borrar los drivers Y en este caso Poner Que es de NVIDIA Escogeremos la tercera opción Que es apagar Y limpiar Los drivers De esta 1060 Una vez Esto Pasaremos Al gabinete Para cambiar La tarjeta de video Lo primero Que tenemos que hacer Es quitar La tapa De nuestro gabinete Para posteriormente Desconectar El cable De 6 pines Y luego Quitar la tapita De atrás Para poder Desatornillar Los tornillos Que sostienen La GPU Posteriormente Retiremos Con mucho cuidado La tarjeta de video De su seguro Para poner La nueva tarjeta De video Esta Tenemos que quitarle Los protectores Que trae Del conector Y de las entradas De HDMI Y DisplayPort Después Con mucho cuidado Y atención Tenemos que escuchar Que haga clic En el seguro De la GPU Del PCI Express Posteriormente Le ponemos Sus tornillos Y podemos conectar El conector De 8 pines De la fuente De poder A nuestra tarjeta De video Ponemos la tapita De la parte De atrás Y ponemos La tapa De nuestro gabinete Obviamente Con sus respectivos Tornillos Luego Tenemos que ver Que nuestra computadora Aprende que esté Todo conectado Bien Una vez Que nos dé señal La computadora Y arranque Windows Vamos a observar Nuestra nueva GPU Que se mira Hermosa Con su RGB Y su backplate De aluminio Una vez En el escritorio Habemos descargado Previamente Los drivers De nuestra tarjeta De video En este caso Son los de NVIDIA Aceptamos términos Y condiciones Y dejamos Que se instalen Solitos Veremos Que parpadea La pantalla Y esto es porque Está poniendo La resolución Nativa De nuestro monitor Y sería todo Para instalar Los drivers nuevos Entonces Una vez Tengamos Instalada Correctamente Nuestra tarjeta De video Y tengamos Sus drivers Instalados Vamos a ver De que es capaz Pero antes de eso Quiero decirles Que esta nueva generación Trae la tecnología RTX O RTX La cual yo no voy a utilizar Para nada En este video Ni voy a hablar de ella Porque pienso hacerlo En otro futuro Y además No tengo juegos Actualmente Comprados Aunque sean míos Que utilicen Esta tecnología Así que Por ahorita La descartaremos Totalmente Y veremos Su rendimiento Bruto Total La mayor cantidad De FPS Que puede lograr En mi computadora En mis juegos favoritos Así que Vamos a verlo En LOL En la base Tenemos 330 FPS En las Teamfight Puede bajar Hasta 150 Y normalmente Andando por el mapa Ronda los 210 FPS Para tener Un promedio Total De 170 FPS En Fortnite En el lobby Tenemos 152 FPS En el camión Puede bajar Hasta los 160 Al momento De saltar Ronda entre Los 100 Y los 130 Y en tierra Normalmente Anda Por los 140 150 Cuando construimos Baja hasta Los 115 Tienen un promedio En total De 120 FPS Aproximadamente En Apex Legends Tenemos En el lobby 109 FPS En el camión Tenemos Hasta 95 FPS Al saltar Este se mantiene En los 100 FPS Estando en tierra Va de un rango De 95 A 115 FPS Y en las peleas Lo más alto Que conseguí Fueron 105 Pero tampoco Baja de los 95 Obteniendo un promedio De 115 FPS En CSGO Tenemos En el lobby 115 FPS Ya Normal En la partida De los 160 A los 190 FPS Cuando estamos Disparando O peleando Tiene el mismo Rango Solo que a veces Aumenta a más De 200 FPS Teniendo así Un promedio De 162 FPS En GTA V Tenemos En la casa 85 FPS En la calle Baja hasta Los 70 Y disparando Puede rondar De los 66 A los 70 FPS Mientras que En las explosiones Baja hasta Los 50 Para tener Un promedio De 95 FPS En Rainbow Six Tenemos Un mínimo De 61 FPS En el inicio Del juego Tenemos 182 FPS En la entrada De la casa Y en la sala Ronda de los 162 A los 182 Y en el jardín Tenemos 225 FPS Teniendo así Un máximo De 285 Y un promedio De 196 FPS En The Witcher 3 Tenemos Un mínimo De 58 FPS Y en algunas zonas Tenemos un máximo De hasta 110 FPS Manteniendo así Un promedio Bastante bueno De 85 FPS Una vez Habiendo visto Los resultados De esta RTX 2060 Veremos Cual es La diferencia Con la GTX 1060 Básicamente En LOL Tenemos una diferencia De 9% En Fortnite Un 24% En Apex Legends Un 10% De mejora En CSGO Tenemos un 17% Pero De que Peora Ahorita hablaré De eso En GTA 5 Tenemos un 24% De mejora En Rainbow 6 Tenemos un 33% En The Witcher 3 Es el juego Que más GPU Necesita Así que tenemos Un 35% De mejora Teniendo así Alrededor de 15% Mayor velocidad En estos juegos Que la GTX Ahora ¿Por qué En CSGO Tiene menos? Básicamente Porque CSGO Es un juego CPU Dependiente Además de que No tienen un Benchmark Como tal Y los números Que me dieron Fueron esos Yo sé Que me puede dar Mayores FPS Con esta tarjeta Siguió bajo Un poco Las calidades Pero pues Obviamente Todos los juegos Con las dos tarjetas De video Fueron testeados Con los gráficos En ultra O lo más alto Que se puede En los juegos Y eso Fue lo que me dio Pero obviamente Es mejor tarjeta No porque En CSGO De menos FPS Simplemente Eso fue Situacional Ahora Otra cosa Que les quería hablar De el por qué Cambie la tarjeta De video Es la temperatura La otra Pequeñita Como solo tenía Un ventilador Se calentaba Bastante Cuando yo Desbloqueaba Los cuadros De 60 A todos Los que pudiera Obtener Esto hacía Que la tarjeta Se calentara Muchísimo Y tampoco Es que obtuviese Todos los cuadros Que quería Así que Esto fue un motivo Para cuando Cambiase de tarjeta Cambiarme a una Que tuviera mínimo Dos ventiladores Y en este caso Tiene dos ventiladores Muy buenos Que con el sistema Frozer Que maneja MSI Y una Disipadora Así de gordo Pues La mantiene Bastante bien Y veremos Ahora las diferencias De temperaturas En LOL Tiene un grado De diferencia Como les digo LOL CSGO Y también Un poquito Fortnite Son más CPU Dependientes Así que Ahí no hubo Mucha diferencia Sin embargo En Fortnite Que fue en el Que más vi yo Que se calentaba La otra Tenemos 18 grados De diferencia En Apex Legends Tenemos 10 grados Menos En CSGO 12 grados En GTA V Solamente 2 grados Porque este también Es muy GPU Dependiente En Rainbow Six Tenemos hasta 10 grados Menos Y en The Witcher 3 11 grados Menos Teniendo Digamos Un promedio De 9 grados Menos Pero pues La diferencia Es muchísima La otra Tarjeta Llegaba hasta 80 y tantos Y creo que De ahí ya Nunca pasó Realmente Pero Esta nueva Tarjeta La RTX Nunca Me ha pasado Ni siquiera Tocado Los 70 grados Lo máximo A máxima potencia En algunos juegos Fue 66 67 Cuando ya Traía mucho Tiempo De usarse Pero Normalmente Se mantienen Los 65 Grados Así que En la disipación Ganamos Y obviamente En rendimiento También Como conclusión Tengo que decir Que Esta RTX 2060 No es nada Barata Cuesta alrededor De 350 dólares Según su precio base Pero pues Estos modelos Se manejan Arriba De 400 Yo lo agarre En 350 Porque estaba En oferta Pero O sea Está muy caro El precio Para ser La misma Gama 60 Saben De NVIDIA Esto debido A la nueva Tecnología RTX Que pues Tendremos Que pagarla Aunque como En mi caso No la utilicemos Sin embargo Si tu tenías Una tarjeta Como la mía O menor El salto Si será Bastante notorio Porque Mejorarás Para llegar A esos 144 FPS O llegar A jugar En 2K Cosa Que con la otra Muy Muy apenas Podrías llegar A hacer Esta lo logra Con mucha facilidad O bueno Lo logra Otra cosa Es que Pude haber optado Por tarjetas AMD Pero También NVIDIA Tiene algo Que es El encode De OBS Para streams Y para grabaciones Esto para mi Es muy importante Ya que como saben Y me voy a hacer Autospam Estoy haciendo Directos En Facebook De Fortnite Aunque De vez en cuando Juego otra cosa Y pues Se nota Creo que si se nota Sube un poquito La calidad Y se supone Que también Baja el rendimiento NVIDIA Trabajó junto Con OBS Para esto Entonces Debería dar Resultados Y se notan Un poquito Así que Los invito También A que se pasen Por mis streams En Facebook Estoy como Vogul Únicamente Y pues Ahí vamos a estar Ya me lo llegamos A los 300 Seguidores Me gustaría mucho Llegar a los 1000 Pronto Yo sé que algunos Estarán diciendo Pero acaso Cambiaste el monitor Para haber cambiado Tarjeta de video Si no No la estás aprovechando Lo sé Lo sé Tranquilo Mi monitor Es a 60 Hz Pero pronto Se vendrá una review En el canal De otro monitor Así que Vayan dejando Dejando su like Si llegamos a 10 Les traigo Esa review Lo más pronto Que tenga el monitor Obviamente Así que nada amigos Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Que miren que me costó Grabar este video Porque ya voy a entrar A la escuela Y también Va a bajar un poquito La cantidad de streams Y videos que suba Así que Se los agradecería muchísimo Si lo comparten Con sus amigos Y se suscriben al canal Los que todavía No están suscritos Así que Nos vemos en la próxima Chao